¡Sian todos bienvenidos a este nuevo episodio de Cine Random! Soy Valentín Fuentealba, Reviver Random, y para los que se vengan integrando a esta transmisión o que la vean indiferido y no se hayan topado con el episodio anterior, esta es una sección de transmisiones en vivo, donde vamos revisando una película antigua, comentándola junto a ustedes y leyendo los comentarios. Es lo que técnicamente se considera un let's watch. Voy saludando a las más de 27 personas que ya se han unido, espero que me estén escuchando sin problemas. Estoy viendo si se escucha todo, espero que no haya ningún problema. En teoría, debería escucharme. Mientras tanto, voy a leer los nombres de las personas que se han ido uniendo a la transmisión. Alejandra Ojeda, Branco del Capo, Alan Creepstone, Bruno Pana, Yosho, Petscope, creo que lo había leído, Macat, Maximiliano Andrés Calderón, Shogun, Linuxi, Where G, El Rey de las Movies, Crappy Metal, Aka Anthony, Hatred Life, ok, el nombre largo. Hiciste, BenjoC96, El Assassin CR 1997, Ichikaru, Krino Sesoto, Gerson Dorado, R.A., El Huaco, Speed Chucky, Pica Mero, Rayo Gamer, Terrible Happy, Mike, Mike, Estela, Cake, Gustavo Neira, Rodri Galix, Manuel FS, Nasa, Manfredi, Sonic TC806, The Kesher, Someone, Not Alive, Pablo Porras, Iris, Sebastián Sagredo, Leonel, Letts, Samuel Protu, Arian A., Liz A., Sketch Review, Mateo, Leonel, Alexandra Soto, Gamarra, Nico Wright, Hernán Tapiarrojas. Bueno, no puedo seguir leyendo nombres porque si no no vamos a terminar nunca, amigos, y esto se va a volver muy aburrido para la gente que esté escuchando esto en diferido, pero espero que pasemos un buen rato viendo esta película. Pero antes de verla vamos a entrar en algunos detalles. Esta es una película de 1952 llamada Love to Bali o Camino Bali, que en realidad es la sexta película de siete, es decir, la penúltima de una serie de comedias protagonizadas por Bing Crosby y Bob Hope. Bob Hope probablemente muchos lo recuerden por sus cameos en Los Simpsons cuando ya estaba en la parte final de su carrera. Ellos eran dos de los comediantes más grandes de su época, en los 50, y si se dan cuenta, no es nada nuevo el hecho de que se saquen múltiples secuelas a alguna comedia famosa. Todas tienen una estructura más o menos similar y también usan chistes similares, tienen chistes recurrentes. La verdad es que yo no he visto ninguna de estas películas. Esa es un poco la gracia de esta sección. Solamente me informo en términos generales de la película, pero la idea es no haberla visto para descubrirla junto a ustedes. Germán Aldonado me manda un super chat. Muchas gracias, Germán. Pregunta, ¿qué tan seguido va a ser Cine Random? Yo espero que sea todas las semanas, por lo menos durante lo que dure la pandemia. Así que puede que tengamos para bastante rato, de ahí voy a tener que ir viendo porque obviamente tengo que usar tiempo en producir otro tipo de videos, pero por el momento vamos a hacer esto una tradición de todos los miércoles. La semana pasada empezamos el jueves, pero desde ahora va a empezar a ser todos los miércoles a esta hora. Por cierto, esta película en realidad no debería ser de dominio público, pero a ver, en los 50 las películas tenían 28 años de derechos de autor. Ellos la renovaron en el año 50, pero como no calcularon bien, los derechos de autor expiraron en el año 80. Por tanto, la película quedó en el dominio público, ya no era válida la renovación. Por lo tanto, no tiene derechos de autor, no tiene copyright, por lo tanto, se puede exhibir sin ningún problema e incluso monetizar. Así que por eso es que está acá. El resto de las películas tienen distintos valores, o mejor dicho, distintas condiciones de copyright y por eso esta en particular se puede ver mientras que el resto no. O bueno, no estoy seguro si todas no se pueden ver o no se pueden transmitir libremente porque puede que la gran mayoría tenga copyright, pero esta en particular por ese pequeño error no se puede, o sea, no tenemos ningún problema de transmitirla. Sin embargo, sin embargo, tiene dos canciones entre medio. Bueno, creo que tiene más canciones y esas canciones en particular sí tienen copyright porque funciona de manera distinta a la película. Por tanto, cuando nos lleguemos a esas canciones, que de hecho lo tengo anotado, lo que vamos a hacer es mutearlas temporalmente hasta y saltárnoslas idealmente. A ver, dicen algunos comentarios, el mago de Oz, dicen, ¿te llegan literalmente todas las preguntas del Ask? Sí, todas las preguntas del Ask, que no tienen nada que ver con esto. Dicen, y si la siguiente es la primera de la saga de Zombies de Romero, no tiene derecho doctor. El gran problema con estas películas es que yo estoy tratando de buscar cintas que no tengan, o sea, mejor dicho, que no, que tengan doblaje en español, para que así ustedes no tengan que estar leyendo subtítulos. Probablemente la próxima semana revise Plan 9 Invasores del Espacio Exterior, creo que se llama, y esa lamentablemente, aunque existe un doblaje latino, no lo he podido encontrar. Así que es posible que esa la tengamos que ver con subtítulos, pero estoy tratando de evitar lo más posible el usar películas que no tengan doblaje. Y usualmente uso el de España porque le da el toque más chistoso a estas comedias, sobre todo. Bueno, hay algunas películas que vamos a revisar que no son precisamente comedias, pero que lo resultan siendo. La idea es que sea una experiencia entretenida, de todas maneras. Así que sí, está en español. Y esperemos que se escuche... es que se escuche bien. Me dicen, ¿por qué no las cantas? Porque no me sé las canciones. Matías, hasta atrás, dice, saludo, por fi, te amo. Bueno, gracias Matías. Bueno, vamos entonces a la película. Así que esto es Road to Bali. Bienvenidos al cine random. Y empezamos con Road to Bali. Curiosamente esta película es del año 52 y está a color, lo cual no era demasiado común todavía en muchas películas. Camino a Bali. Esta parte de la música no tiene problemas de derechos de autor, así que por eso la estoy dejando. Como ya había explicado en la transmisión anterior, la mayor parte de las películas tenían largas intros porque ponen los créditos al inicio. Nuevamente, como dije en la transmisión anterior, la primera película en poner los créditos al final fue Star Wars. Así que por eso es típico de que se demore varios minutos en esto. El continente australiano. Tierra de oportunidades. Continente australiano. Sigo odiando a los gringos cada vez que dicen eso. No es el continente australiano, es Oceanía. Oceanía. Australia es simplemente la parte continental de Oceanía, que sí, es el país más grande y que en la práctica viene siendo su único, o sea, la parte continental, o sea, la parte de terreno continuo más seguido. Pero no es Australia. Australia es un país, no es el continente. Ok. La puerta de paso del océano pacífico a las misteriosas islas del archipiélago malayo. What? A ver, aquí alguien mandó un superchat. Vamos a leerlo. Mr. Frontman dice, en YouTube está la película Intrépidos Punks, que es mexicana y del año 1980. Podría revisarla porque es muy bizarra si no tiene copyright. Vamos a... Voy a tener que guardarlo. De todas maneras, los superchats me quedan guardados, así que tu recomendación la voy a revisar más adelante. Pero no nos extraigamos demasiado para ir viendo la película. Pero sí, algo que me desagrada mucho es que Bali está en Indonesia, que es un país. ¿Por qué el camino a Bali empieza en Australia? Y aparte, Indonesia no está en Oceanía, está en Asia. La última frontera del arte y culto. De hecho, esa flecha creo que está mal. Eh... ¿Está indicando hacia el norte? Ah, no, no, está bien, está bien. Pero ¿por qué partir de la parte este de Australia para indicar Bali? Bueno. La cultura del mundo oriental. Nuestra historia nos lleva hasta Melbourne. 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 Melbourne, bien. La ciudad de Nelly Melbourne, la famosa soprano. El regalo de Australia a la ópera americana. Y aquí tienen, en señal de reconocimiento al glorioso regalo de Melbourne, a dos distinguidos concertistas criados al amparo de la tradicional música americana. Y aquí es donde tenemos que mutear la transmisión, o mejor dicho, mutear la canción, porque aquí es donde viene el baile que está bloqueado por derechos de autor. Esta canción, si no me equivoco, se llama Chicago Style. Y bueno, es principalmente la canción. No pasa nada en este rato que sea importante de mencionar, que yo sepa. Así que tengo que dejarla muteada porque no puedo compartir la canción. Es así de triste. Simplemente partamos de que aquí nos presentan a los protagonistas, que no sé cómo se llaman. Son Bob Hope y Bing Crosby, que la verdad no los reconozco porque no crecí en esta época. Son 30 años antes de que yo naciera. Pero bueno, se puede ver que tienen química en pantalla. Y vamos a tratar de adelantar un poco... Ah no, ya nos quedan menos de 30 segundos. Ya debería estar finalizando la canción. Y esta es la parte donde finaliza. ¿No? Todavía no. Lamentablemente no puedo poner la canción entera, pero unos pocos segundos. Ahora sí. No, no puedo todavía. Pensé que es que cuando me salió, porque revisé esto subiendo la película entera, y me marcó copyright. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas. Las compré para ti. Que intentan tocar. Aquí ya no está con copyright, así que podemos seguir. Y empiezan a pasar estas cosas aquí. Esto sí lo voy a rezar. A la orden, señor. Está como una cabra, amigos. ¡Berna! ¿Fue este, hija mía? ¡Shh! ¿Van a desconcentrar a mi compañero? Los dos se me declararon. Berna, los dos estamos locos por ti. Llevamos toda la semana peleándonos. Ok. Bueno, buena forma de establecer el conflicto principal. Los dos están enamorados de la misma cantante de ópera. Está... está ok. ¿De verdad? Sí, y he ganado yo. Harold se casa con ella. ¿Has visto? Ya verás qué sorpresa te he preparado. ¿Se trata de alguna dama? ¿Qué otra cosa iba a ser? ¿Qué defecto tiene? Es un enganto. Es maravillosa. La propina y los largamos. Muy bien. Esto pasaba como un espectáculo aceptable en los 50. Es un poco difícil creerlo. Ya lo ven. Fue mi mejor alumno. Me costó mucho sudores enseñarle, pero valió la pena. Nunca lo olvidaré. Estábamos en... ¿Pero acaso está haciendo algo importante? O sea, no es nada difícil. Y yo soy horriblemente malo bailando y no es... No es nada difícil lo que acaba de hacer. O sea, tiene ritmo, pero... Está simplemente equilibrando el pie. ¿Me vas a estropear el traje? Este es el tipo que se te declaró. Lo hicieron los dos. Euní. Carol, hoy es el día más feliz de mi vida. Entonces no lo estropez con una boda. Pero yo quiero casarme contigo. O con George. Estupendo, será el padrino. Adiós. Ah, la hermosa forma de representar a las mujeres en estas épocas. Ella quiere casarse con los dos. O con cualquiera de los dos. Como que no le importa. No tiene personalidad. Y el papá es un estereotipo del campo, probablemente. El típico que está enojado porque alguien quiere casarse con su hija. ¿Qué? Muchacha, ya verás qué plan te he montado. Cuentes conmigo. No pasó lo mismo en Allentown, en el 27. Gracias por recordármelo. Arribémonos cuanto antes. Ah, por cierto. Si no se escucha bien el audio de ellos porque la música está muy fuerte, es porque lamentablemente parece que así fue masterizada la película. Vamos a tener un poco de cuidado con las canciones, así que ahí está. Ah, porque a australianos le tiró un boomerang. Bien. Ok. Ok. Sí, porque todas las personas de campo en Australia andan con boomerangs. Que es algo que no hacían principalmente los aborígenes o... No, no, no lo hacen los aborígenes, lo hacían los colonos, pero... Pero... Sí, andaba con un boomerang, fue el que es australiano y todos los australianos andan con boomerangs. Bien. Se pondrá curioso cuando vea que no vuelve. ¡Vamos! Espera. Los dos se habían declarado la hija y ahora salen corriendo. ¿Por qué? No hay una... ¿Por qué? Porque conocieron al papá y el papá tiene cara de enojado de que les va a hacer daño. No se establece por qué salen corriendo. ¿Acaso ya no se quieren casar con la tipa? Bueno, uno dio a entender de que no se quiere casar. Bueno. ¡Aquí se me cuenta más cosas! Ah, por un momento pensé que iba a ser como en la película anterior, iba a empezar a comer dos flores. Ah, ok. Ok, para ahorrar en pasaje, uno de los dos se va colgando en el tren. Porque eso es muy seguro. Ah, Pablo Ortega comenta acá. Son dos hijas diferentes. Ah, entonces eran dos padres. Eso es lo que no entendí. Eran dos padres con dos hijas diferentes. Y ambos se les declararon a las dos hijas diferentes. Pero eso se resolvía fácilmente. Con... Era cosa de que cada uno se casara con una. Bueno. Con esto mantendrá la línea. ¿Qué? Ups, se le cayó a la dona. Bueno. Señores, le repito que en este tren no hay ninguna pareja de actores. Ese es uno de ellos. Piloto a copiloto. Salida de emergencia. El doblaje está pésimamente hecho. Eso es claro. Oye, gran valor los dobles de acción. Que por muy baja que sea la velocidad del tren. Eso probablemente fue una toma real. El doble de acción lo hizo muy bien. En todo caso, el padre los estaba amenazando. Iba con el boomerang en la mano a amenazarlos. Se supone que el boomerang tiene potencia cuando lo tiras. Pero, bueno, los iba a agarrar a boomerazos. Nunca me haces caso. Vayamos a San Francisco en barco, te dije. No, mejor en tren, dijiste tú. Tú irás en la litera de arriba y yo en la de abajo. No te quejes. De esa forma te has ahorrado un montón de propinas. Respirarás aire puro, dijiste. No lo creo, dije yo. Escóndete debajo, dijiste. No te verá nadie. Eso dije. No te distraigas. Estate bien atento. Eso dije. ¿Sabes que me fastidia? ¿Qué te fastidia? Que nunca me haces caso. Eso me fastidia. ¿Y cuál es el resultado? Nos hemos perdido por no hacerme caso. Bla, bla, bla. Vamos, hay que seguir andando. Igual el otro tiene razón. O sea, tuvo razón. Nadie lo vio. Ahorró dinero. El que tuvo problemas fue... Fue el otro. Fue el que iba dentro del tren. Ando arriba, narizotas. Vamos. Déjame en paz. El día que te conocí había buitres en el cielo. Era un mal presagio. Eran palomas. No te preocupes. Yo te sacaré de esta. No, mira. No me saques de nada ni me metas en nada. ¿Quieres? Mira, Harold. ¿Qué horror? Pero son ovejas. Es uno de los animales más tranquilos. Sería distinto si fueran carneros. Pero son ovejas. ¿Caniches? No, son ovejas. Estamos salvados. No me fío de ti ni de las ovejas. Bien, Saharol. Donde hay ovejas hay una granja. Donde hay una granja hay un granjero. Y donde hay un granjero hay una hija de un granjero. Ok. Ese es el razonamiento. Se supone que están salvados porque pueden regresar a donde sea de donde vinieron y irse a su casa de alguna manera. Pero no. Lo que le interesa es tener algo con la hija de un granjero que ni siquiera conocen. Bien. Ya estás liándome otra vez. Vamos. Despacio no corras. Para ser unos fugitivos estamos bien acompañados. Oye, no sigan cantando. ¿Me quieren bajar el video? Canten, canten, canten. Cantan, cantan, cantan. ¿Hay alguna manera de reproducir esto más rápido? A velocidad. ¡Oye, están cantando las ovejas! No me lo voy a perder. Ah, pensé que las ovejas me iban a gastar más la... Qué buen coro, ¿eh? No importa. Habrán ensayado con Fred Warren. A ver, voy a retroceder porque... Los manguerados... Ups, nos perdimos el punto de la oveja. ¡Qué horror! Caniches. No, son ovejas. Estamos salvados. No me fío de ti ni de las ovejas. Piensa, Harold. Donde hay ovejas hay una granja. Donde hay una granja hay un granjero. Y donde hay un granjero hay una hija de un granjero. Ya estás liándome otra vez. Vamos. Despacio no corras. Ya, llegamos a la parte donde cantan con la oveja. Para ser unos fugitivos estamos bien acompañados. Pensé que era más entretenido, Rémate. Bueno. Qué buen coro, ¿eh? Habrán ensayado con Fred Warren. Acá dicen, se nota que eso es una pantalla verde. En realidad en esta época no se usaba la pantalla verde tan seguido, se usaba pantalla negra. Estamos hechos una pena. Hay que ver los manguerados que nos han dado con las ovejas. Y si nos quedamos con ellas, puede que también nos esquilen. A mí... ¿Qué onda? ¿Llevan tanto tiempo en Australia que les creció barba? Y me empieza a gustar. ¿Has visto eso? Parece... Pero ¿por qué? Es un maltrato animal. Es dañar a las pobres ovejas. Bueno, ya estas ovejas llevan décadas muertas, probablemente. Pero... Pero qué triste. Pintaron estas ovejas porque sí. En el arco iris. ¿No te hace gracia? Larguémonos de aquí. Bueno, vamos a ver. Gran oportunidad para los que tengan ganas de trabajar. Menuda ganga. Mira, esto me gusta. Tú no sabes guisar. ¿Aprenderé mientras tú lavas los platos? No, no. Yo guisaré. Y tú fregarás los platos. Puedes secarlos moviendo tus orejas. No me deis. Disculpen, amigos. ¿Cómo no? Cogido y cogido. Adiós a nuestra oportunidad. Tiene... Bueno, ahí ya se debe entender cuál va a ser el giro que ha tomado la película por ahora. Eh... Clavadistas del mar profundo. Qué pena, ahora que estaba a punto de dejarte la gira a ti. No había buscado trabajo desde que fui vigilante nocturno en Bazaar. Eso fue antes de conocernos. Nos vendría de perlas una maquinilla eléctrica, ¿eh? Necesitaríamos una segadora para quitarnos estas barbas. Así vamos de incógnito. Eh... ¿Cuánto tiempo aguanta la respiración? ¿La respiración? Pues, eh... Creo que... Vaya. El príncipe Caniroc. ¡Ja! Ah, lo típico de los años cincuenta que representar a una persona... Porque, a ver, yo entiendo que un gringo puede ser un australiano. Está ok. Está ok. Porque racialmente son muy parecidos. Pero hacer un asiático o una persona del sudeste asiático con un gringo... Era muy típico de estas películas y simplemente lo maquillabas un poco y listo, es de otro lado. Porque nadie sabía cómo era alguien del sudeste asiático, aparentemente. Otra vez por aquí, ¿eh? Tiene que ayudarme. Necesito que me proporcione más buzos. Eso ni lo piense y ya sabe por qué. La última vez le envié cuatro buzos a su isla y desaparecieron para siempre. Eran muy buenos, pero tuvieron un pequeño accidente. De accidentes, nada. Todos sabemos lo de ese Bogatán. Bogatán es una leyenda. Entonces, ¿por qué no ordena a sus hombres que bucen, si Bogatán no es más que una leyenda? Las gentes de Batú son supersticiosas y aún creen en la brujería. A esos hombres no nos mató la brujería. Escúcheme, príncipe. No encontrará ningún hombre en toda Australia que haga ese trabajo. Ni por toda la cerveza de Darwin. El chiste de los Simpsons de... ¿Cerveza? No, café. ¿Cerveza? ¿Café? ¿Cerveza? Que, claro, era el estereotipo de que los australianos tomaban mucha cerveza. Bien, muchacho. Parece que el mundo es nuestro. Sube a las oficinas y ocúpate de los pequeños detalles. Date prisa. ¿Por qué yo? ¿Por qué no subes tú? No hay ascensor. Además, tú eres mucho más joven que yo. Eso sí. Date prisa. Discúlpeme, señor. ¿Es usted buzo profesional? Sí. Bueno, soy licenciado por la UCS, es decir, la Universidad de California de Submarinismo. Ah, es americano. Tal vez le interese a usted un trabajo en el que puede ganar mucho dinero. Pues... Ok, mira, el humor hasta ahora no ha funcionado muy bien para mí, por lo menos, porque se nota que esto ha envejecido muy mal. O sea, no me refiero a las cosas que se pueden tomar por las diferencias culturales, como lo que yo me estaba hablando de cómo tratar a las mujeres, etc. Sino que totalmente no he encontrado partes que sean como muy chistosas, pero eso tiene más que ver con que es un humor muy anticuado. Esta película ya tiene casi 70 años. Entonces, es obvio que no va a ser tan chistosa como lo era en su época. Lo que sí me gusta es de que está bien establecido el punto, dentro de todo, de que ninguna persona en Australia iba a estar dispuesta a ser clavadista para el príncipe o lo que sea de Bali. Entonces, justo ocurre de que ellos no son australianos y que llegaron recién, así que es obvio de que van a ser ellos los contratados. Claro, no cabe duda de que el dinero alivia mucho la monotonía de la vida, pero dígame, ¿de qué se trata? ¿De un tesoro hundido? ¿Un tesoro? Lo recuperaré en un periquete, pero tiene que saber algo. Yo no me meto en el agua. Eso lo hace otro. Yo me quedo arriba manejando la bomba. ¡Oh, magnífico! Trato hecho. Y se jodió al amigo. ¿Ven? Eso sí es chistoso. Sí, señor. Sacaré ese tesoro en menos que canta un gallo. Le aseguro que yo soy un especialista. Hay un detalle que me gustaría aclarar. Verá, yo no me meto en el agua. Yo me ocupo de la bomba. Mi amigo es el buceador. Tiene experiencia. Ok, eso... Sí, sí, sí. Siguen teniendo cosas chistosas. Está bien. Encien su amigo. Se ha pasado la vida debajo del agua. ¿Trabajaba de socorrista en un lavacoches? ¿Dónde está la isla, Alteza? A dos días de barco, siguiendo rumbo a Bali, le encantará Batum. Es una isla paradisíaca. Chicas, ¿eh? Sería un paraíso si no hubiera chicas. Es usted de los míos. Me tendré que cortar un poco estas barbas. Menudo trato acabo de hacer. Sabía que lo conseguirías. Eres un genio. Me alegro. Enhorabuena. Encantado. Bueno, no podemos ir a ese paraíso con esta pinta. Tendemos que cambiarnos. Gan se ocupará de todo. Zarparemos al atardecer. Al atardecer, qué maravilla. Estoy entusiasmado. Chicas, paraíso, dinero. Vaya suerte. Y todo gracias a tu cabecita. Sí, esta cabecita. ¿Los disfrazaron de Popeye y el marino? Oye, mozo, llévanos el equipaje. Aquí lo tienes. No te vayas a confundir. Es verdad, porque como llegaron sin equipaje, o mejor dicho, se les había arqueado en el tren, no tienen nada. Está bien. El mío es el azul. Oye, muchacho, ¿se visten todos así en tu isla? ¿De veras? ¿En serio? No toda la gente del sudeste asiático se viste así. Bueno, vamos a ver. George, ¿crees que son? No lo creo. No os vayáis amigos, puede que os equivoquéis. Ah, sí. En esta época ya rompían la cuarta pared, sobre todo en esta serie de películas. Así que, sí, estaba hablando con la audiencia. Amarras fuera. ¿Quién? Oye, pero eso era como una lancha. ¿Van a ir de un país a otro? Así, bueno, no están demasiado lejos, pero es un poco peligroso. Ah, por supuesto. Indonesia no tiene nada tecnológico. O sea, sí, Bali tiene altas partes que se mantienen así, pero esto es el evidente estereotipo de cómo es el sudeste asiático. De que no hay tecnología, que todo se mantiene como hace 500 años. O sea, bueno, es una comedia muy absurda. Entonces es obvio que van a hacer esa interpretación. Ah, sí. Esta es la otra actriz norteamericana que es importante en esta película. Que no me acuerdo en este momento el nombre. Eh, Dorit, Dorotiii... Oh, la verdad es que no me sé el nombre. Pero vamos a mutearlo porque hay canción. Así que... Lamentablemente estas películas son muy musicales. Así que... Vamos a acelerar un poco. Canción, canción, canción. Canción, 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 canción. Seguimos con la canción. La aceleramos un poco más. Velocidad más rápido. Canción, canción, canción. Así no me lo van a pasar por coffee like, por lo menos. Bueno, si no suena bien. Bueno, y ahí está la típica coreografía que se asocia con eso. Ok. Vamos a adelantar un poco más porque... Rápido. Esto alargaba bastante la película. Ah, bueno. Regresamos a la película en velocidad normal. Era bastante lenta. Es precioso, ¿verdad? Es la tartana del clan de mi padre. Alteza, su primo el príncipe Kenirok está aquí. Ok. Es primo el príncipe. Ninguno de los dos... Lo recibiré a solas. ¿Cuál de los dos más opción tal que el otro? Eh, empieza a animarse. Interesante arquitectura local. Sí, una estructura muy sólida. Bienvenido a Sabatú. Parecen americanos. Habrán recibido nuestro telegrama. Vamos a tomárnoslo con calma, ¿eh? Cogeremos la tartera y daremos un paseo por el campo. No sé hacia dónde mirar. Todas están imponentes. No te comprometas. Puede que estas sean las viejas. Sí, ya, ya. ¿Qué ha sido eso? Ese comentario. No te comprometas porque estas pueden ser las viejas. O sea, ¿quiénes menores? Au. Ese era el flin que se muere de envidia. Bueno, esperad. No os vayáis muy lejos. Nos veremos en el cine. Sois todas maravillosas. Ya os daré mi teléfono. ¿No es estupendo comprobar que aún tenemos magnetismo? Sí. El aire del mar nos ha cargado las pilas. Yo me encuentro perfectamente. Ya podemos volver a funcionar. Batú nos espera. Sería maravilloso. No los mires, pero llevamos pegados a Sabu y su hermano. No te preocupes. Ya lo despistaremos. ¿Sabrán dar masajes? Ya veo que mis oraciones han sido inútiles. ¿Has rezado por mí? Sí. Pedí que te ahogaras en el mar. A pesar de tus buenas oraciones, he conseguido un equipo de submarinismo excelente y dos buzos americanos. Creo que nuestro plan... ¿Nuestro plan? Yo no participaré. Tus dos americanos morirán como los demás. Es un asesinato a sangre fría. Eh, qué chavalas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Recuérdalo de Australia. Menudo lío. Sí, no volveremos a complicarnos la vida con chicas. ¿Verdad? ¿Te lo juro? Nunca más. Pero no que hace poco querías... Eh... Querías conocer a la hija de un granjero y ahora no quieres liarse con mujeres. Eh... ¿Por qué cambiaste tanto en... Bueno, lo que se me muero en que se la barba, calculo un par de meses. Estuvieron un par de meses en Australia y no se enteraron de lo que pasaba con los otros clavadistas. Bueno. ¡Vaya! 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 Te toca. Fallo. Alteza, os presento a nuestros invitados. ¿Alteza? Caballeros, están en presencia de mi prima, la princesa Lala de Batú. Yo me llamo Grilly, Alteza Harold Grilly. Me entusiasma la aventura, el deporte y soy un buen chico. Pues vete de excursión. Bienvenido, Sabatú, caballeros. George Cochlin a sus pies, Alteza. ¡Oh! ¡Qué fino te has vuelto! Vete, ve con las campesinas. Yo me ocuparé de la realeza si no te importa. Que me vaya con las campesinas. No, no, pero se pelean por las mujeres. ¿Qué otra cosa vale la pena? ¿Nunca tendremos dinero? Por culpa de Hacienda. Seamos justos, seamos justos, amigos. Si no puedes pagar, te dan tiempo. Ah, sí. Ok, ahí hay un ataque a los cobros de impuestos de la época que creo que eran altos. Síganme, caballeros. Muy bien, encantados. Se han hecho amigos. Es un mal presagio. ¡Guau! ¡Qué gran amistad! Se saludaron y tuvieron como media conversación. ¡Guau! ¡Se hicieron muy amigos de la princesa! ¿Qué es eso? Presagio son cosa de viejas. Muy pronto serán pasto de los tiburones. Espérate. ¿Los trajo para que se mueran? No quiere sacar el tesoro o lo que sea acá y abajo. O sea, trae gente exclusivamente para que se mueran. Es muy inútil el plan. O lo que sea que quiere hacer el príncipe que ahora ya es un villano. Es un palacio increíble. ¿De dónde habrá sacado la pasta esta gente? Seguro que tienen casinos y salas de juego. Son la realeza. Por supuesto que ya tienen históricamente riqueza. La manejan. Es el punto de ser realeza. Si eres una realeza quebrada, probablemente pronto dejes de ser realeza. Mira. Esta era mi madre, la reina Tama de Batuu. Bellísima. Y este era mi padre. ¿Y quién lleva los pantalones en su familia? Ok. ¿Y por qué tiene un pantalón escocés si se supone que son de Bali? Bueno, puede que haya llegado desde Escocia. Pero ¿por qué? Hasta tiene la típica cobertura delantera que tiene el kilt escocés. En todo caso, ambas pinturas parecen mucho más asiáticas que la princesa. Pero bueno. Parece un hombre muy interesante. Debió viajar mucho. Mi padre llegó aquí en un barco mercante. Le gustó la isla, conoció a mi madre y se quedó. Ah, ya. Y explican de que el tipo es escocés. Ok. Ok. A mí también me gustaría quedarte. Bien, eso es lo mismo. Tú, pero si tú siempre quieres irte a casa. Ya estoy en casa. Es esta. ¿Ocurre algo, Alteza? Supongo que estarán muy cansados del viaje. Deberían descansar antes de... ¿Antes de qué? Esta noche voy a dar una fiesta en su honor. Caramba. Bautista, ve al coche y tráeme mis cosas. ¿El señor quiere los palillos? Solo los cubiertos. Date prisa, muchacho. Ya iré. Antes quiero ver esto. Ah, no está mal para no tener reserva. Que descansen. Nos veremos esta noche. Sí, muchas gracias. Descansa. Nos vemos. Eh, tranquilo. No te pases, amigo. ¿Has visto eso? Sadie Thompson durmió aquí. Referencia a una actriz, supongo, o algo. ¿Por qué eso sería importante para la gente de Bali? Bueno, sí, dependiendo del país puede ser. ¿Qué te parece? ¿No está nada mal? Menudo lujo. Central Park con dos camas. Señor, ¿le cazo una ardilla antes de su siesta? ¿Lo harías, Daniel Boone? Se la traeré como un perrito. Eso es fantástico, George. Estoy encantado. Buenas noches. Eh, quítate los zapatos. Estás en un palacio. Siempre he soñado con vivir en un palacio. Corre las cortinas. El sultán quiere dormir. Muy bien, señor. Despiértame luego. Me quedaría toda la vida en un sitio como este. Siempre que te acuestas, dices lo mismo. Ah, esa preciosidad me ha dejado mareado. No me extraña. Tiene sangre escocesa. Y con lo que soy yo. Procura no emborracharte. En todo caso, eso explica el hecho de que... De que sea occidental debería ser mezclada, pero... Pero por lo menos explica que tenga cara de occidental. Bueno. Libres. Tengo que buscar Betún Negro. Quizá la fiesta sea de etiqueta. Ok. 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 ¡Gracias! Ok, yo me estaba preguntando Bueno, ¿cuánto les habrán pagado a estas mujeres? Asumo que son bailarinas o actrices Por los como 10 segundos Bailando casi sin moverse Casi sin ritmo Y ahora tenemos esto Bueno Supongo que pasa por bailes esto Y ese es el aplauso Bueno, es el aplauso que se merecen Así que está bien Claro, los dos quieren impresionar a la reina Entonces van vestidos como escoceses Para tratar de referenciar lo poco que conocen O a lo poco que pueden apuntar Bien, aprovechando de burlarse El acento de las cosas ese Con esas R excesivas Parece que esta película se busca una excusa No estaba definida como musical Pero evidentemente se busca excusas Para hacer momentos musicales constantemente Lo cual obviamente se pierde mucha información En la versión en español Porque no las traducen Igual, las patadas en el trasero Son humor Son humor Universal Supongo Oye, Harry ¿Qué pasa, Macbuggies? ¿Te has enterado de lo de Maccabies? ¿Qué ha hecho esta vez? Vive en un tejado ¿Y por qué vive en un tejado? Oyo decir que la casa invitaba a las copas ¿Qué? ¿Qué? A ver Vamos a tratar de leer de nuevo No entiendo el chiste No entiendo el chiste No, no funciona el chiste Maldita sea Es un muy mal chiste Y aparte parece que es como Bueno, ustedes son muy jóvenes Probablemente para recordarlo Pero en su momento existían los chistes De Otto y Fritz Que eran chistes muy malos Intencionalmente malos Que eran de dos supuestos ciudadanos alemanes Y esto es como lo mismo Pero conozco a ceses Mientras tanto Sat05 manda un super chat Nos dice ¿Por qué no subías videos y lo harás más seguido? He estado subiendo muy seguido últimamente Si no subo videos Es porque estoy trabajando en un video largo De hecho, sigo trabajando en un video largo Pero ahora Que cree la sección Random Responde He estado lanzando cosas mucho más seguido Y aparte Hago estas transmisiones Pero es eso Si no ven videos seguidos Es porque estoy trabajando en un video No es que deje de hacer videos Pero ¿qué? Las copas Los árboles El tejado ¿Comprenden? Ahí trató de explicar el chiste Y si tienen que explicar el chiste No es un buen chiste Vamos a ver Vamos a tratar de volver a Oyo decir que la casa invitaba a las copas Ok, ese mal chiste Las copas Los árboles El tejado ¿Comprende? Era por lo de las copas De los árboles ¡Qué mal chiste! ¡Qué horrible! Ya es tarde Buenas noches, amigos Dicen acá Sí, el chiste Puede que la versión en inglés Tuviera mucho más sentido Y gracia Pero bueno El chiste que estamos escuchando No fue bueno Más rato bailando Vamos a tratar de adelantar esto Porque es mucho rato Ah, no, ya pararon Ya pararon Yo he llegado antes Ni hablar Gracias Eres un amigo Eres un amigo pero te odio Venga, Harold Siéntese aquí Para ese trasero Necesita un cojín más grande Oh, muchas gracias La semana que viene Me toca a mí ponerme la faja ¿Por qué no nos distraes? Haz tu número de magia Desaparece Sí, el truco de la cuerda Lo conozco muy bien ¿Es el truco de la cuerda hindú? ¿Qué cree que es una puerta giratoria? Seguro que ya lo conocen La verdad es que parece increíble Se refiere a eso Que tiran la cuerda al aire Suben por ella y desaparecen Una bobada Hipnosis de masas ¿Dónde has aprendido tú esa palabra? A este le echaron del populario Por copiar en clase de dibujo Me pillaron Fíjense Oye, ese truco por sí solo Es bastante bueno Por supuesto es un truco de cámara Y estar usando pantalla negra Para tirar la cuerda Pero bueno Es a lo que podían apostar Así que Que se vea falso No debería ser Una mayor queja Aparte es una comedia absurda No No esperemos mucho más Sorprendanos Perdona chico Tengo prisa Déjame a mí Te espero arriba Pero que pretende hacer O sea Ir con ella En la parte superior De la cuerda O que Bueno Estos tipos no piensan Lo que hacen He visto cosas increíbles Pero nunca Nada como esto Tranquila Princesa Hallaba Juan El de las habichuelas Al suelo Muchacho Al suelo ¿Qué tal todo ahí arriba? Ya vuelve el caderno ¿Cómo bajó a ella Primero y después Bueno Es espacial ¿Has recibido mi postal? Lo he pasado muy bien Me alegro de que te quedaras Muy gracioso Para ti es muy fácil Subir ahí arriba Es hipnosis de masas Hipnosis de masas Qué tontería ¿Y si nos hace un poco De magia negra, Alteza? Vamos a ver el número Que les he preparado Como salga de ahí Una cobra te la regala La compartiremos ¿Has hecho testamento? Tomó chiquito el INA Inicialmente Y ahora se le está acabando El efecto Eso debe ser Si no lo veo No lo creo Yo lo he visto Y no lo creo Era muy típico De estas películas Que para extender La duración Tenían estos planos Y secuencias muy largas A creerlo La flauta Tienen los efectos De la chiquitolina O de Gimetsu no Yaiba Y se hace chica Bueno Ay, qué estúpido soy Qué estúpido En el campamento Debía hacer el curso De cestería Claro Nunca me haces caso Deme la flauta Oye Perdone Yo me voy a independizar Nos veremos El año que viene Los jóvenes Siempre quieren superar ¿Qué onda? Se va a ir a... Yeah Sí O sea Va a ser algo Con la bailarina Que se hace grande Y se hace chica Dejaré eso A su imaginación Amigos Se siempre buscan Emociones nuevas Alteza ¿Qué le parece ¿Qué le parece si usted y yo Buscamos algún rincón tranquilo Donde podamos hablar De nuestras cosas? Se le olvidó al otro Que le gustaba la princesa Ahora se la dejó Directamente Al amigo Porque va a ir a jugar Con la otra Tengo que hablar con usted Y con Harold Olvídese de Harold Es un pendenciero Un tenorio Un libertino Le contaré algo En Australia dejó plantada Sin contemplación A una chica encantadora El día que se iba a casar Yo le encuentro muy atractivo ¿Qué dicen? No le oigo nada Usted también me parece atractivo ¿Por qué? ¿Por qué todas las mujeres De esto De esto La encuentran atractivos A los dos? ¿Por qué? Por fin Aunque la verdad Es que se puede decir Que no tengo nada de especial Solo soy un joven americano Normal y corriente Pero encantador Harold me dijo lo mismo ¿De mí? De él Joven Tiene como 40 De hecho Después de la siguiente película Fallece Lamentablemente De un ataque al corazón Así que Muy joven No es Qué panidoso es Vive usted En un sitio delicioso Alteza Me gustaría vivir aquí Toda la vida George Usted y Jaron No llegaran a viejos Si no se marchan enseguida ¿Marcharnos? Bueno Tiene razón Mi primo querido Que es un asesino Los matará A mí me parece muy agradable Demasiado formal Y un poco frío Pero Usted no le conoce Ha enviado a muchos hombres A la muerte No se anda con bromas ¿Eh? Kenirov no permite Que nada se interponga En su camino Hace años Mi padre emprendió Viaje a Bali Con una colección De joyas muy valiosas El barco se hundió En un arrecife Que hay junto a la laguna Ni mi padre Ni las joyas Aparecieron jamás Oh Ese es el tesoro Que quiere que saquemos Del mar Muchos lo han intentado Pero han fracasado Por eso nos ofreció 50.000 monedas de oro Deben marcharse esta noche No No desperdiciaré La ocasión De hacerme rico Le digo que deben irse En ese barco Un de estos mares Un devorador De hombres Con unos Ah eso Es problema del archivo Probablemente no De la película Lo siento Pero ese corte feo Es parte del archivo Que bajé Perdón Inmensos tentáculos Es un monstruo Ha matado A todos los buzos Ansu361 Hola Ansu Manda un super Super chat De De 100 mexicanos Wow Y dice Hola joven Hola Ansu Bienvenido A esta sección Del canal Ha matado A todos los buzos Bueno Harold se ríe De la muerte Debemos avisarle Y sigue insistiendo Que el amigo Es el que se va A tirar Al mar A buscar el tesoro Que ha matado A un montón De otros buzos No sé No será nada fácil Convencerle Le gustan las dificultades Busca la muerte Ama el peligro Tiene usted Que convencerle No creo que pueda hacerlo Te dicen 4 dólares Bueno Pero se agradece Igual O sea Por lo menos YouTube Lo muestra ahí Con dorado Bien bonito Como si fuera alto Está bien Se agradecen Todos los aportes De todas maneras Vamos ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué estará haciendo? Flauta Flauta Soy el flautista ¿No te lo vas a creer? Bueno Ya sabemos Lo que hizo Con la chica Ya he aprendido El truco ¿Quién quedó El segundo? Pues He estado tocando La flauta Toda la noche Soy mejor Que el flautista De Melin George Mete esto en la nevera ¿Quieres? Gracias Asa Oye No vuelvas a desaparecer De esa forma Me has tenido Ansu detiene la transmisión Con otro Superchat Que digan Oigan Si es mucho Ey Ansu ha sido El que más ha aportado De todos los Superchat Que he recibido Así que Se agradece De todas maneras Muy preocupado Estabas Preocupada Por mi Así es Oh que sensible Tienes un corazón de oro ¿Por qué te preocupabas? Porque a pesar de que me meta contigo Como soy un buen amigo Te he echado un cable Y he descubierto Que la princesa está loca Por ti ¿Por mí? ¿De veras? Sí Vaya Esa chica Además de encantadora Es inteligente Ven cuidado Ten cuidado muchacho Se casará contigo Y te convertirá en un príncipe Te pasarás el resto de tu vida Haciendo el vago En esta isla Aburrido Como una ostra Y rodeado de mujeres Por todas partes No permitiré Que eso te ocurra Eres mi mejor amigo Te compraré un perro El destino Llama al joven príncipe No puedo creer Que te interese Algo es algo Bueno Por supuesto El amigo Por cierto Creo que se llama Harold El otro no sé cómo se llama Harold Que es el que se está cambiando ropa ahora Por supuesto que se cree de inmediato De que la princesa Con la que no ha pasado ni Ni dos conversaciones No ha pasado ni cinco minutos en total Con ella Está loca por él A pesar de que pasó Junto al otro tipo La mayor parte de la noche Sí Es muy increíble Está bien No me interpondré En tu camino Me parece que lo fastidié Metí la pata Al decirle Que eras un héroe La flauta La flauta La magia de la flauta Uy Qué alivio Mañana al amanecer Saldrás del agua Con el tesoro Y tendrás una boda Por todo lo alto Sí Con bailarinas Frappés de coco Música Qué maravilla ¿Y ahí se lo da cuenta? Esto está armado De forma tan evidente ¿Se lo da cuenta? ¿Qué? Dije Tengo que al agua Oye ¿Cómo que saldré con el tesoro? Porque bajarás tú a por él Ah, ya entiendo Ya Un momento Yo no Si a mí me dan mareos En cuanto me agacho A atarme los zapatos El buzo eres tú ¿Que el buzo soy yo? Sí, tú eres el buzo Oh, Harold No sabes cómo te lo agradezco Es el favor más grande Que me has hecho en tu vida Dejar que yo sea El chico favorito de Lala Bueno, esto lo cambia todo Creí que yo era el chico de Lala Ah, va a estar jugando a la... A la psicología inversa De tratar de convencerlo de esa manera Para no meterse en el agua Está bien Lo eras Pero has renunciado Así que ahora yo dejaré de ser pobre Y me convertiré en príncipe Ajá No, ni hablar Si eso está en juego Bajaré yo al fondo No, no, no No lo permitiré Es demasiado peligroso Ah, me río del peligro Está bien Si te empeñas Si te haces con las joyas Tendrás a la princesa Buenas noches Conseguiré las joyas Y a la princesa Qué maravilla Es encantadora Ok Él también se va a ir a hacer cosas con la chica de la... De la cesta Eh... Bueno Oye, esta sí tiene tinta asiática Uno Bueno, no O sea, sigue un poco más asiática que la otra Pero obviamente es el chiste De que le salió mal Oye, nunca juegues con la flauta sin consultar con el maestro Caballeros Es la hora Ah, mi princesa está impaciente Bautista, sácame mi sombrero de copa y mis aletas Muy bien, señor Date prisa Harold, seguro que sabe lo que hace Que si sé lo que hago Tiene usted mucha suerte ¿Se lo ha dicho George? Expira mientras te pongo esto en la cabeza ¿No tendrás otro trasto de estos que sea un poco más grande, verdad? No, no No, claro Bueno, prueba a ver si me sirve Claro que te sirve Este chico tiene la cabeza puntiaguda No hay problema, le sirve cualquier talla Cuidado con la nariz Listo, muchacho Oh, ya está Es muy cómodo, ¿eh? Te invitaría, pero no creo que quede Ya veo, Harold ¿Cómo pueden estar bromeando? Es cuestión de valentía Es un muchacho muy valiente Sí, toma pastillas Cuéntale lo de aquella vez en Catalina Cuando saqué aquella barcaza del fondo Cómo pesaba Pero era preciosa Sí, era fantástica Toma, por si quieres hacerte la manicura ahí abajo Gracias, siempre me lo clava en la espalda Llévate Pero le está pasando más de un cuchillo Dos, los he comprado en rebajas No te olvides la pistola de agua ¿Quieres llevarte también un desatascador? No, siempre trabajo solo Harold, antes de bajar Quiero que lo piense bien No, no, no No hay tiempo para pensar Ya tiene que tambullirse ¿Por qué no le da un besito al héroe deseándole suerte? Lo siento, señora La siguiente ventanilla Recuerda Ok, ese chiste fue bueno Está bien, está bien Sí, hay chistes que no funcionan Porque envejecieron mal Pero la idea estaba buena Así que, eso Claro, no son como para Volverse loco de la risa Pero sí, estuvo bien Delelo de Bogatán Ah, sí ¡Bogatán! ¡Bogatán! ¿Eh? ¿Qué? ¿Con quién juegas? Espera un momento Acércate, ¿quieres? Sí Ah, Jack Vallejos Valle Dice que Es la bota grande De la película de Bob Esponja Bueno, es un escapante Pero sí entiendo la referencia Debiste pensarlo antes Pero, por favor, George No, ya es muy tarde Si te pican los calzontillos de lana Tendrás que aguantarte Necesito un par de manos para rascarme Creí que trabajaba solo Sí, pero esto es distinto Ok ¿Tienes que haber puesto agua en el radiador? ¿Podríamos haber hecho un té? Ya está bien Al agua Gracias, muchacho Te subiré un poco de arena del fondo Sí, por favor Que avance la película Porque llevamos un tercio de película No hemos avanzado nada En realidad A ver Pasa todo lo de De que escapan de las mujeres Toman el tren Los hacen salir del tren Toman Las quieres de la barba Los invitan a Bali Y ahora recién se van a tirar al agua Sí se han demorado bastante En que avance la película ¿Te gustó el beso, eh? Sí, hátamelo bien, chaval Escríbeme si encuentras trabajo Sí, claro Ánimo, muchachos ¡Perónimo! Adiós Bueno, sí es cierto que los trajes de buceo de este tipo Sí son muy pesados Así que eso está bien representado Por supuesto no se parece demasiado a uno real Pero no le va a pedir demasiada precisión a esta película Igual se ve lo suficientemente real Para la gente que no esté enterada bien como es uno Porque eso obviamente No parece tener vidrio Igual el efecto de como que se vea que está bajo el agua está bien logrado Me gusta mucho el efecto de las burbujas Pareciera que está bajo el agua Y el como se mueve lento ¿Sí? ¿Qué? El tesoro Es una caja de madera Con remaches dorados Y un candado Sí, es el arcón de las joyas Vamos, date prisa Coge el botín y lárgate Echadme una cuerda Bocasa Gar Bajad la cuerda y estad atentos Llegó el calamar gigante Oye, pero entonces era muy fácil llevarse el tesoro Porque ya lo sacó Él sin ninguna experiencia Ya sacó el tesoro Cuánta gente había mandado Y que se había muerto Y me imagino que habían hecho exactamente lo mismo Y que supuestamente este monstruo los mataba Y no habían podido sacar el tesoro por eso Pero ya pudieron sacar el tesoro Y ahora viene la pelea o escape contra esta cosa Pero... ¿No fue difícil sacar el tesoro? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa muchacho? Bogatán, tiene que haber sido Bogatán ¡Eh! Olvidad el tesoro Venga, sacad del agua a mi amigo Ayúdeme, sigamos con la bomba Hay que sacarle Pero la cuerda no es la del... No es la del amigo Es la del tesoro Así que... Bueno Seguida No te preocupes, Harold ¡Qué mal efecto! ¡Qué mal efecto! No hacen ni el más mínimo esfuerzo para que no se note que es un muñeco inflable Bueno ¿Estás bien? ¿Y cuál era la dificultad entonces de sacar el tesoro? Yo insisto No es bueno que murió muchísima gente intentándolo Fue extremadamente fácil sacar el tesoro Y Bogatán, el monstruo marino Cero... Cero riesgo O sea, claro, estuvo un momento ahí en peligro Pero dentro de todo fue bastante fácil Eh, muchacho Di algo Di cualquier cosa Harold Harold Y el muñeco ahora mide como el... Como un... Por lo menos un 50% más de lo que me di antes Harold 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 ¡Cuidado, George! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué ya sacó el tesoro? ¿Cuál es el punto de dispararle? O sea, el tipo es un héroe O sea, él sacó el tesoro No tiene ninguna obligación De... De nada sobre el tesoro Y bueno, suponían que les iban a pagar 50.000 monedas Entonces no quiere pagar las 50.000 monedas Y por eso los van a matar Eh... No sé ¿Por qué? Bueno, avanza película Y lo único que hizo fue Desinflar el muñeco inflable Bien No está dentro Bueno, ahí se explica que sea un muñeco inflable Entonces, pero... ¿Cómo no se dieron cuenta De la diferencia de peso? Yo asumí que era simplemente Por lo malo de los efectos Está claro Que Bogatán Se ha quedado con el americano Y ahora Lala Lo sacó del traje Y el traje salió intacto Es hora de alimentar A los tiburones Suelta Y entonces ¿Para qué se tiraron al mar los otros dos? A ver Vamos a retroceder un momento Eh... A ver Aquí es cuando le disparan, ¿ok? Se desinfla Estamos bien Estamos bien hasta ahí Y se dan cuenta Porque son muy idiotas Que no está el tipo adentro Ok No está adentro Ah, y se asustan al ver De que el tipo no está adentro Y por eso se tiraron al mar Está claro Que Bogatán Se ha quedado con el americano Y ahora Lala Es hora de alimentar A los tiburones Suelta ese arma Tú ya no eres quien Para decirme Lo que tengo que hacer Sin ti La isla será mía Las joyas Y todo lo demás He estado esperando este momento Toda mi vida Intente poner O sea La princesa nunca iba A esta clase de viajes Y solamente Esta es la primera vez Donde se da esa oportunidad Ah, y por cierto Ahí está el tentáculo De Bogatán Ponernos las manos encima Muchacho Y tendrá problemas Para respirar Y sobrevivió Bueno Eh, Harold Estás aquí Harold, estás a salvo Qué bárbaro Qué valiente Vamos, muchacho Desde aquel momento Automovilación Sí, porque se tiró al agua Pero bueno Y... Nada ¿Qué haces? Cerrando la compuerta Este chico está loco Ahora se preocupa por mí Estamos orgullosos de ti Muy orgulloso Decíamos que habías muerto Sí, hay muchos valientes Que no lo parecen Pero él es un cobarde Es maravilloso Ah, no ha sido nada Lo tenía dominado Pero me lanzó un chorro de tinta Yo creía que era clorofila Eh, mirad No podemos volver Bueno, tiene que seguir Habiendo conflicto Porque queda por lo menos Cuarenta minutos más De película Así que Así que Obviamente Iba a sobrevivir Es una cara Tal vez tenía muchos gases De San Su Eh, dicen Si se lo echó el calamar Literalmente Salió volando Como un globo A Batú Nos cortaría en el cuello Dios mío Pobres cuerdas vocales A lo mejor podrías cantar dúos Muy gracioso Tenemos que ir a Bali ¿A Bali? Allí podemos vender las joyas Hay que zarpar enseguida Paré la maleta Eh, un momento Quiero preguntarte una cosa Ah, bueno Supuestamente estaban en Batú Ahora tienen que irse a Bali O sea Ok Eso Confunde por el nombre de la película Pero Está bien Las La primera parte Entonces suponen que están en Batú Que es como Un reino En una parte de Indonesia No estoy seguro No lo van a esclarecer bien Porque nunca ha sido De la intención Ser muy claros acá Explícame ¿Cómo saliste del traje? ¿Del traje de Buda? Pues muy fácil Verás Yo estaba en el fondo Ok Ese es un buen Un buen recurso No nos lo van a decir Eh, ok Este no soy yo Supuestamente se alejaron Tanto Igual Hubiera sido bueno Que la cámara se alejara Lo suficiente Para que se entendiera Que no los vamos a Escuchar Porque a esta distancia En el resto de la película Si los hemos escuchado Entonces no funciona Completamente el chiste La idea es buena Pero Está mal ejecutada ¿Lo ves? Son auténticas Valen una fortuna George Millones Parece el cubo De la basura De Alican Sí, es verdad Con esto podría hacerme Unos gemelos Oye, ¿te parece Que sería pasarse? No, te queda bien ¿Quedaría bien Con un trato oscuro? Sí, y unos zapatos blancos Son todas de Lala Sí, y Lala es toda mía Qué suerte Cuando sea príncipe Voy a dictar una ley Sobre la propiedad comunitaria Sí, estupendo Voy a hacerme millonario Qué curvas Qué maravilla Es fantástica Eh, no te pongas nervioso Deja que vea el experto Ajá No te da vergüenza Ya no eres un niño Ella tampoco es una niña Sí ¿Dónde estarán las chicas Como esta? Sí Pero no te gustaba La princesa Bueno, eh Y aún así No decían Estas deben ser las viejas Bueno Si lo averigüas Avísame Estaré arriba Ahora tengo que ponerme al timón Espera un momento A ver, a ver Suéltala No se te escapa una, ¿eh? Pues claro Las tengo contadas ¿En serio? Una, dos, tres, cuatro Bueno, hasta luego Espera, espera, espera Vamos ¿Cómo habrá ido a parar ahí? No son pastillas de vitaminas Para mí lo son Atún ante ¿Cómo puede estar ahí mi profesor? Ansu, eh, no Eh, manda un super chat Y dice Esto es como Jimmy Neutron Eh, con Carl cantando Mientras que Jimmy explica Cómo se puede respirar En el espacio a Shin Sí, es Más o menos el mismo Es el mismo tipo de chiste Es un chiste que no se usa demasiado Pero justamente es 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 un buen chiste Cuando está bien utilizado What? Ah, menudo fin de semana Me pasaría con él George va a cantar Así que vayan a hacer pis Ah, sí Eh, dijo George va a cantar Así que vayan a hacer pis Porque sí Se viene una canción Que no podemos escuchar Porque copyright Así que Hasta ahí llega la canción Vamos a mutear Y vamos a acelerar Vamos a hacer lo mismo Que hace rato Más rápido Más rápido Más rápido Y vamos al término De la canción Bastante rápido Canción, canción, canción Es larga la canción Porque dura como un minuto Y algo Y ahí está la canción Eh Dicen ¿Cuántos aviones se necesitan Para llevar esos mexicanos? Sí Que yo dije Cien mexicanos Hace rato Por los pesos mexicanos Pero bueno Y sí Mientras tanto Que sigue esta canción Alguien había pedido Que pusiera a cine Una película de Yu-Gi-Oh Pero no puedo Porque solamente puedo ver Películas sin copyright Y ahí está cantando Y tratando de seducirla Cuando se supone Que ya está enamorada Del otro Porque el otro Fue el que se sacrificó Y todo Pero bueno Ya está terminando la canción Así que volvemos A la velocidad normal No, todavía no No Lo siento Pero es que El copyright es muy estricto Con lo de las canciones Así que Tengo que mutearlas Un rato Hasta que termine No Ahí sí Dos maravillosas noches más Y estaremos en Bali Me entristece la idea De dejarte No pienses eso Porque no me dejarás Ya llevo fuera Demasiado tiempo Y tengo que volver Quiero ir a los partidos De béisbol Ver a los piratas ¿Todavía tenéis piratas En América? Sí Pero no hay nada Que temer O sea Definitivamente Esta tipa Vive en un mundo Sin ninguna tecnología Que no se entera De que existen Equipos de béisbol Y cosas así Estarán escondidos En alguna bodega Estados Unidos Es un país fantástico Lala Piensa en una ciudad Una ciudad por ejemplo Como el Jardín de Norteamérica La lujosa y pintoresca Riviera del Medio Oeste Toledo, Ohio Toledo, Ohio Toledo, Ohio Oh, qué bien suena Es un nombre muy musical Es una ciudad muy musical Hay máquinas de discos En todas las poleras Lala ¿Te gustaría venirte a América Conmigo? Claro Pues casémonos Y vayamos a América Oh O sea Esta tipa nunca En su vida Había interactuado Con otros hombres O sea Resulta que Basta con que Encuentre atractivos A los dos Y se puede casar Con el primero Que se lo proponga ¿Qué? Sería maravilloso Pero ¿Qué hacemos con Harold? Podríamos adoptarle ¿Adoptarle? Claro Y mandarle a un colegio Ajá Ya es un poco tarde Para eso, ¿no? No, cariño Algún día tendrá que hacerlo Ya está bien ¿Cómo puedes traicionarme De esta manera? Tú y tus piratas ¿Es que los indios de Cleveland Son mejores? Al menos están en primera división Vamos, y son malísimos Así me lo agradeces Trato de darte una buena educación Y te pones como una fiera Ojalá Fuera una fiera Y te pudiera morder Y no trates de educarme Me gusta ser analfabeto Y tú, Lala Si va Era verdad Que era analfabeto Eh, noticen acá Eh, ¿se puede ver la película Del vampiro judío? Eh, ¿a cuál te refieres? Porque hay varias Eh, no lo sé Habría que ver ¿Has alguna parte? ¿Será conmigo? No, de eso nada No sé qué hacer Hijito, ¿no crees que deberías Irte a la cama? ¿Irme a la cama? ¿Y dejarte aquí Con este bombón balinés? Lala, tienes que decidirte Inmediatamente Oh, no le hables así A tu madre Escucha, mamá Lala, se llama Lala ¿Me prometiste que te casarías conmigo Si sacaba el tesoro? ¿Qué? Ella no te lo prometió Fui yo Y ya sabes que soy un mentiroso Aunque sí, ¿eh? Espera, Harold Tú estabas coqueteando Con esta muñeca Mientras yo me peleaba Con el monstruo Hal Harold, yo te quiero Lo sabía Pero también quiero a George Ok Bueno, no le vamos a pedir Mucho desarrollo de personaje Sí que te gustan los hombres mayores Y tranquilos Estoy hecha un lío Te quiero a ti Por lo que eres Un embustero Y quiero a Harold Por lo que fue ¿Eh? En algún tiempo En alguna parte ¿Se ha vuelto loca? Oh, Dios mío La cosa es grave Llegaremos al fondo Del asunto Sí, vamos a ver ¿Dónde estuve? ¿Dónde? ¿Cuándo? Se tratará de algún episodio triste De su niñez Habrá que hurgar en su subconsciente Como hacen los psiquiatras Vamos, Lala Túmbate aquí Túmbate Vamos a ver Con cuidado ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, Lala? Sí, doctor Este chico está como una cabra A ver, Lala Vamos a adentrarnos En tu pasado Poco a poco Hasta que lleguemos A tu infancia Intenta recordar Bueno Cuando tenía Seis o siete años Recuerdo que estaba Terriblemente sola No tenía nadie Con quien jugar Hasta que un día Mi padre me trajo A un amigo ¿Por qué esa niña Lleva ese O sea, es una niña No tiene nada Demasiado ¿Pero por qué La hicieron usar Esa camiseta? ¿Está permitido eso? ¿Está ok? Vamos, Sandy Juega un rato conmigo Por favor, Sandy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea ¿Por qué tenía un mono Que tenía la cara De Bob Hope? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la razón Por la que a ella le gusta Porque tenía un mono Que tenía la cara De Bob Hope Ya Bueno, un chimpancé No un mono Pero se entiende Lo que quiero decir Y a todo esto Que horrible Que el trabajo De Es un chimpancé ¿Verdad? Bueno, sí Por los pies Se nota que es un chimpancé Pero Wow Que la máscara Bueno, se nota Que la máscara Es falsa Pero la unión Con la cara Del chimpancé Es muy buena What What No sé ¿Qué onda es esto? Y aparte Está horrible Sandy No soy yo Te has equivocado De mono Bueno, debes elegirla ¿Me quieres a mí Por lo que soy O quieres a este chimpancé Por lo que era? Piénsalo tranquilo O sea Definitivamente Le gusta más uno Y al otro Simplemente le causa Ternura Supongo Tranquilamente Yo voy a bajar A pelarle un plátano Ve a jugar Con los ratones Ahora que se ha ido Ese impostor ¿Qué te parece si Harold deberías Coger el timón Estas aguas Son muy peligrosas Hay arrecifes Fuertes Pues si se acuerda De eso Llevan como Diez minutos Por lo menos Conversando entre sí Sin que nadie Se preocupe del timón Aparte Los barcos Solamente si las aguas Están fuertes Deberías tomar el timón Si es que no te desvías Corrientes Pero Lala Lo que siento por ti No es corriente Toma Espérate Entonces Ella Se siente atraída Por él Porque tenía un mono Con la misma cara O sea A ella Le gustaba Le gustaba El chimpancé ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es el argumento? No sé ¿Cómo funciona eso? Caray Tú y George Sois muy románticos ¿George romántico? Romántico Romántico El tener El agarrar a alguien Con el que no has conversado Nunca Y darle un beso Más o menos Forzándolo Sí Súper romántico Él siempre me prepara El terreno Yo le mando por delante En estas situaciones Y hablando de cosas románticas ¿Te gustan nuestras canciones? Son maravillosas Princesa Tengo buenas noticias George no sabe cantar Harold no comprende No, no, no Yo soy el que canta ¿Comprendes? Él solo mueve los labios Es como una marioneta Y tengo que cantar muy despacio Porque si mueve los labios Demasiada deprisa se marea Pero Verás Yo soy ventrílocuo Ese es mi trabajo Te lo demostraré ¿Qué tal por ahí abajo? Muy bien ¿Y tú? ¿Lo ves? Es muy fácil Harold el timón Bueno Ahí sí el timón se fue La Empezó a joder Pero Recién en este preciso momento A chocar con un arrecife No se notaba Desde lejos Y se jodió el barco Bien Y ahora Y ahora El tesoro Ha quedado escondido En One Piece Y empezó la era De los piratas No, no Mentira El tesoro Se podría haber perdido Hubiera sido Hubiera sido Un ángulo bastante más interesante Pero el tesoro Sobrevivió Así que ¡Meh! ¡Harold! ¡Trompeta! ¡Capitán! ¡Horacio! ¡Vamos, Capitán Trompeta! ¡Arriba! ¡Oh, mira esto! Siempre que se marea Por último Esfuércense un poco Que no se note Que sale del costado De la cara Vomita la comida ¿Sabes? Vamos a sacarle hasta la pente Esto es como Cuando uno Cuando niño Toma Una espada de madera O lo que sea Y hace El efecto De De hacerlo Entre medio Del brazo En la axila Para simularle Que alguien fue Fue atacado Es muy tonto Todo Sé que esa es la idea Pero Eh Espera Pregúntale acá Eh No sé si era fuerte El arrecife Dicen aquí ¿Velos y Pastor Tiene el copyright? No lo sé Eh A ver Dicen Dicen ¿Qué no puedes hacer En cine de Yu-Gi-Oh! Mientras que en YouTube La película Dark Side of Dimensions Está ahí Porque Fue subida Sin respetar el copyright Probablemente está marcada Por copyright Y la empresa Está ganando dinero Por eso Por esa subida Lo está permitiendo Sin bloquearla Pero eso no quiere decir De que mi canal Este permitido Subirla y comentarla De esta manera La única forma De contestar De hacerlo Es con una review Que es distinto Una de las joyas Vamos a tener que pasarle Por rayos X ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha terminado la película? No Tranquilo Tranquilo Ojalá Como que ya no queda Mucho que avanzar Pero nos queda Media hora todavía No te preocupes Tiene que haber Un poblado en esta isla ¿Tú crees? Podemos comprar Otro barco Para ir a Bali Es un hormiguero enorme Ojalá tengan Un hotel Con piscina de lava Sí Chicos Mirad Una botella Ah Esto era tan típico De las películas De náufragos Y cosas así Las botellas Las botellas Con mensajes Que actualmente Ya no No se recomienda Que nadie lo haga Porque bueno Existe el internet Y segundo Porque es Contaminar el mar Eh Eh Mira Tiene un mensaje dentro ¿Y qué dice? A ver Devolver al supermercado De Sam Y os pagará Por el casco Qué pena Todas las películas Tienen que tener Un mensaje ¿Qué te parece? Venga Alejémonos de la playa Debe ser otro chiste Y se perdió La traducción Espera Andando En marcha Y así como avanzan Por las plantas Del jardín Porque en serio Estos son Hechos típicos Que se pueden tener En cualquier casa Alto Alto ¿Qué ocurre? Un momento No me habían dado Tantas bofetadas Desde mi primera cita Con una chica Cambiemos de posición Como quieras Adelante princesa Que bofetada Aquí pasa algo raro Iré yo primero Iré abriendo camino Antes de que el camino Me abra a mí Guíanos Livingstone Bueno ese efecto No Es bien Es bien asqueroso Igual Pero se vio mejor Se vio mejor La mejor secuencia De acción Hasta el momento Sigue siendo Cuando se tiran Del tren ¿No crees Que abre el camino Demasiado arriba? Una trampa Para animales Ahora sabemos Que hay gente En la isla Aquí arriba También hay gente Me pregunto ¿Cómo serán Los nativos? Espero que no sean Caníbales o cazadores De cabezas Yo espero que sean Recogedores de naranjas Quiero bajar Venga no te quejes Ya te caerás Cuando estés maduro Me siento como una bandera ¿Eh? ¿A dónde vais? Y así es como No salvan a su amigo Su amigo muere Y se acaba la película No mentira Tranquilo Harold Silencio Alguien viene Hola Hola Dispara Pero ¿Qué pasó? Yo me adelanté En la película ¿Qué pasó? A ver Vuelvelo Vuelvelo Ponemos Reproducción Reproducción Un poco más rápida A ver A ver Ahí hablan 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 Ok Se pegan un par de chistes De que te caerás Cuando estés maduro Ok Y llega alguien Hablan Y llega el cazador Llega el cazador Y él Hola Hola Dispara Empieza a conversar con él ¿Para qué esconderse? What? Gracias De nada ¿Quién era ese? Mi hermano Bob Le prometí que le dejaría tirar En mi película Ok 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 Esta cosa no tiene trama No tiene nada Es una estupidez Absoluta Y se me acaba de caer algo Pero Por eso Eso no hay Pero Ok Estás muy guapo Sí Normal Es cosa de familia Socorro Bajadme de aquí El cerebro se me está bajando a la cabeza Harold Oh sí O sea El cerebro no lo tenía en la cabeza Sí El péndulo Vamos a quitar esa lapa del árbol Lo más ridículo que ha tenido que hacer en mi vida Está salvado Acaba de llegar el indulto del gobernador Despacito Con cuidado Oye Eh Quedaría bien una foto así Como campeón de pesca Con cuidado Cuidado Vamos Vamos a soltarle Nunca más volveré a hacer el pino Me habéis bajado justo a tiempo Me estaba empezando a doler en ciertos sitios Apóyale contra el árbol Y yo le sujetaré para cortar la cuerda ¿Estás bien? Sí La sangre me está volviendo a los pies Ahora solo queda que los pies me vuelvan a las piernas Y tu cabeza a su sitio Sí ¡Claro! A este chico le encanta viajar Vamos Le pondremos una tirita Me llama la atención Como no le preocupa Lo más mínimo Que su amigo salga Volando O sea Son personajes de caricatura Claramente Pero Pero sí Súper tranquilo Bueno Sí Le gusta viajar Y ahora Cocodrilos Carol Por aquí enfermera Y tráigame mis barquitos de juguete Carol Estoy aquí Mira Deprisa Sal rápido de ahí Ni lo pienso Ah sí El chiste del cazador Era que Le prometí a mi hermano A shoot A shoot Es como una toma En este caso Y claro Entonces como le prometí una toma A shoot También es disparar Entonces Por eso el hermano llegó Y disparó Y eso Fue su shoot En la película Ese era el chiste En inglés Me quedo aquí Es más seguro Deprisa Venga Sal de ahí Mira detrás de ti Mira Rápido Venga rápido Aquí Vamos Y el cocodrilo No 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 En la vida real Bueno Sí ¿Por qué ¿Por qué aplicar la lógica De la vida real acá? Pero En la vida real Ese cocodrilo Ya hubiera descuartizado Lo hubiera descuartizado a él Así que No Está muerto ¡Dame la mano! ¡Dámela! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Sí! ¡Pero él me tiene a mí! Y le cortó el pantalón Siento un fresquito Como una brisa ¿Una brisa? Sí Dios mío Pero si es una tele en color ¿Dónde? Y con pantalla gigante ¿De verdad? ¿Estoy enchufado? Mi programa favorito Me gustaría verme en un espejo ¡Mirad! La reina de África A ver Los comentarios están Mandando muchas preguntas Por favor chicos Si estamos hablando de esta película No usen este tiempo Para sugerir más y más películas Mejor sugieran películas En los comentarios en Facebook O en mi Twitter O mándenmelas por mail Como que es un poco absurdo Porque mientras que estamos Viendo la película Esperen de que yo lea Sugerencias de otras películas Y alguien me dice ¿No sería bueno que Hicieras una Complicación en vivo De las reviews de Yu-Gi-Oh! Incluyendo Dark Side of Dimensions Entiendan No puedo poner En esta sección Una película de Yu-Gi-Oh! Por copyright No puedo Y si es una review Yo tengo que hacer la review No me voy a poner A ver reviews De otras personas No me parece Correcto A menos que fuera Una video reacción Que no tiene sentido Porque yo no salgo En cámara Es eso ¿Pero qué? Sigamos Humphrey Bogart Pobre anda perdido ¡Eh! ¡Eh! ¡Boggy! ¿Es el actor Humphrey Bogart? Eh Fiebre de la jungla Eso es lo que tenemos Ha sido un espejismo Ah sí? Mira esto Es el premio De la academia Humphrey Bogart Un Oscar Dame eso Tú ya tienes uno Amigos Esta es una gran ocasión Para recibir este premio De la academia Y me gustaría Decir unas palabras Bueno Ahí mataron Mataron El intento De chiste Con la llegada De un tigre Porque Bueno sí Si hay tigres En Bali Así Vamos a correr Esas son las palabras ¿Pero qué es esto? ¿El motel de la jungla? Está muy al sur Para ser la cabaña Del tío Tom ¿Eh? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Soy de la asociación De automovilistas Aquí no A todo esto La princesa Se cambió de ropa Entre medio No ha venido nadie Desde hace tiempo Podemos pasar la noche aquí Sí Iré a registrarnos La princesa Lala El honorable George Cochrane Y su criado He encontrado un rifle Sí Ya lo hemos oído Estupendo Ahora podréis cazar algo para comer Tienes razón Lala Toma David Crocket Corre a traernos un filé miñón Poco hecho ¿eh? Voy No tengas presa Un momento Un momento Tú eres el que tiene puntería amigo Este chico disparaba el trabuco En la orquesta del colegio No Yo no Yo no le daría ni a un elefante En un callejón Por favor Que vaya uno a por comida Antes de que sea de noche Haremos una cosa El que gane se quedará con Lala Vale Bien Y una escopeta Votó Un avión Por supuesto O era un avión O qué pasó Bueno Salud Los republicanos están por todas partes Ese es un cachorro Ese es el chiste Porque el partido republicano Se representaba con un elefante Ah Dicen que la escena anterior Con Humphrey Bogart Era una referencia A la película The Queen of Africa De 1951 Ok Es difícil Entender todas las referencias Cuando obviamente La película No estaba hecha Para el público Que está viendo esto En este momento No puedes decirle Que sea un mal chiste Cuando Probablemente La gente de la época Si se riba mucho Ah Eso puede ser Que efectivamente Cuando dispararon para arriba Y cayó un elefante Era un elefante Que estaba volando O sea Era Dumbo Probablemente Oye No se suponía Que por lo menos Uno de ellos Tenía que ir por comida O sea No han comido nada No podías dormir Ni yo tampoco Y por la misma razón ¿Puedo sentarme? Porque el guión Me lo dijo Hace fresquito Si necesitas Que te den calor Puedo dártelo yo Increíble Como esta tipa No le acciona O sea Le acciona Siempre positivamente A cualquier acercamiento De estos Farsantes Esto es tan pacífico Sí Es como en mis sueños Un fuego Un hogar Un jardín Con flores Un pequeño huerto Un par de pozos De petróleo Un hogar Son buenos Capuchino Es el sueño De todas las mujeres Yo haré Que se cumplan Tus sueños ¿Y qué pasará Con George? Bueno Podría ser Nuestra niñera Pero tendremos Que guardar El alcohol Bajo llave Avivamos un poco El fuego Fuego Yo estoy Que ardo Lala Mi vida Y yo que pensaba Que Han solo Forzándose A Leia Era Era poco apropiado Y Tonto No Esto es aún más Definitivamente No pensaba Que el amor Tuviera tantos problemas ¿Qué problemas? La abuelita Está dormida Como un tronco ¿Qué haremos Cuando lleguemos A Bali? Pues Casarnos Naturalmente ¿No? Pues Sí No Bueno Y canción nuevamente Me preguntan ¿Por qué son farsantes? ¿Por qué han estado Mintiendo Sobre sus habilidades? Y Obviamente Ninguno De los dos Quería lanzarse al agua Y Los dos Le juran Un amor eterno Pero Es obvio Que Por ejemplo Él Estuvo Todo el rato Anterior Jugando Con la chica De la flauta Pero ok Sigamos Canción 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 Aumentamos la velocidad Para Canción 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 Seguimos Canción 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 Siguen 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 Ahí parece que Terminó la canción Vamos a ver Esto fue, aquí funciona bien Y ahí llegó Bueno, no fue tan, no fue tanto reto No, más canción Vamos a acelerar de nuevo Canción, canción, canción Canción, canción, canción Y lo chistoso es que ella interactúa De la misma manera con ambos O sea Definitivamente esto es como Olivia en Popeye donde Basta con que uno lo toca En la pelea y ella se queda con él O sea, cero personalidad, cero Capacidad de elección, de discernimiento De diferenciar Lo que siente por cada uno Y después la gente se burla del poliamor Pensé que ya había llegado a la parte Donde había regresado la canción Ya, ahí debería haber terminado Todavía no Ahí sí Dumbo, ¿por qué te metes en mi escena? Déjame, estoy cantando Cantando, tú nunca llegarás a nada con tus canciones Y no sabes ni llorar Podría tener un ataque de nervios aquí mismo Mejor en lo alto de un árbol Así saludaré a tus parientes Oye, ¿por qué sigan cantando? No canten Bueno, era obvio que esta era una forma De entretener al público Era parte del atractivo Pero es lo que me tengo que saltar Esto es más entretenido ¡Ey! Shipeo confirmado No diré sí Tampoco diré que no Así que sus corazones Quedarán lastimados ¿Saben que si no fuera por el Por el hecho de que están cantando Esta sería una cosa bastante bizarra Bueno, de hecho ya lo es Son dos tipos que prácticamente Quieren Quieren sacar provecho de una mujer Bueno, sí Tratemos de avanzar rápido Los dos se están aprovechando De que están en una isla Abandonada con ella Y ella está ante lo más feliz Escapando Canción, canción, canción Canción, canción, canción Y vamos a ver Sigue cantando Más canción Y no hay trama Porque es solamente Que ella no se sabe decidir Por ninguno de los dos Gato negro Te leo Así que No hay problema Estamos listos Y creo que Y creo que se normalizó O no sé Vamos a ver Sinceramente no entiendo Lo que está pasando ¿Qué onda el sueño de ella? ¿El chao ahí? ¿Por qué onda? ¿Qué? A verdad Esta era la época En la que todavía Se tomaba en cuenta Como que los grandes simios Eran seres que buscaban Pelea Y agredir Cazar Cuando en realidad La gran mayoría No atacan a los humanos Y destruyó la escopeta De plástico No voy a leer los comentarios Al respecto De lo que puede pasar Con este simio Que acaba de aparecer Pero curiosamente Lo interrumpió En tigre Música ¡Shh! Harold, George, despertar, deprisa. ¿Qué pasa? ¿Se vaya el autobús? ¿Viene la policía? No sé, vamos a ver. ¿Dónde está? Ten cuidado. Y el hombre disfrazado fue derrotado por el otro que tenía un títere de tigre. Y había más. Es un gorila hembra. Debe ser la pareja del muerto. ¡Ah, el ganador y nuevo campeón! Espérate, ¿y a ellos no les preocupa de que haya un tigre cerca? Un tigre que perfectamente puede tener hambre y se los puede querer comer, ¿no? ¡Ah, el tigre mató al gorila! Está todo bien. ¡Ah! Voy a cargarme a ese lado. ¡Ese rifle está doblado! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¿A dónde ha ido? ¡Cuidado! Y ahora tenemos el momento... ...Warner Bros. ...de la bala girando. Olvídalo. Seguirá así toda la noche. Sí, pasemos. Hay que vigilar el fuerte. ¡Despierta! ¿Qué? ¿A formar? No, no, no está. ¡Lala no está! A lo mejor la ha secuestrado una rata. ¡Imposible! ¡Estamos los dos aquí! ¡No, ojalá! Podría haber venido otro gorila... ...porque ni siquiera se preocuparon cuando apareció el primero. O sea... ...puede haber pasado. ...y más canciones. Vamos a adelantar de nuevo. Vamos a ver rápido. Más canción. Canción, canción, canción. Canción, canción, canción. Canción, canción, canción. Había que sacarle provecho a la actriz, seguramente. Ah, los años cincuenta. Y rellenar la película con canciones que no aportan nada a trama. A ver, se soltó la... ...como que vivimos con la física Warner Bros. ...como que vivimos con canciones que no aportan nada a trama. Eh... ...ahí. De momento están apoyándose como Michael Jackson. A ver, ¿qué gustaemos? La Paramount no se atrevería... ...a tus años. ¿Entonces nos levantamos? Aspiramos. ¡Eh! Venga, sal del agua. Sí, no pierdas el tiempo. Esperando. Eh, Videos 3 dice, qué mal, canciones en un musical. Pero es que esta película no está definida como musical. Simplemente tiene muchas canciones, pero no está estructurada como musical. Las canciones no aportan a la trama ni mueven la trama. En la cabaña. Oh, no, no podemos dejar sola en esta jungla a una pobre chica indefensa. Necesitas a dos hombres indefensos para defenderte. Habla por ti. Está bien, daos la vuelta. Egoísta. Egoísta. He perdido el lazo del pelo. ¿Lazo del pelo? ¿Y tu ropa interior? Quedaos ahí mientras... Ah, él estaba esperando que pasara algo parecido. Y si ven en el fondo, la gorila hembra, que probablemente es la viuda del otro al que mataron, bueno, al que mató al tigre, tiene el lazo para el pelo, que en realidad es la flor que llevaba ahí. Le viste. Y tu ropa interior, qué cara más dura. Pero si solo era una pregunta. Tápate los ojos, como te ha dicho. Tú nunca quieres divertirte. Escúchame bien. Es mi tipo de chica, me gustan atléticas. Cuando aparezca tu tipo de chica, saldrás volando por los aires. Mi tipo de chica está aquí, lo digo en serio. Yo lo sé todo sobre natación, ¿sabes? Untaba de grasa a los nadadores en el canal. Dejarías el agua manchada de aceite. Sí. Oh, George, suéltame, ¿quieres? Venga, para allá, suéltame. ¡George, no! Y ahora va... Él va a morir por snusnu. ¡Socorro! Ey, ¿han pasado cosas más horribles en esta película? Es perfectamente posible. Oh, Harold, siempre te estás mezclando con indeseables. ¡Harold! George, George, ¿dónde estás? Harold, no te pongas nervioso. Tú tranquilo, Harold, por lo que más quieras. No le hagas enfadar. Es la pareja del gorila muerto, Harold. Oh, madre mía, ¿y quiere venganza? No, me temo que no. Con cuidado. ¡Prisa, George! Esta chica es una delincuente juvenil. No te muevas. Moverme, pero si no puedo. Ya pensaré en algo, no te muevas. George, no me muevo. Mucho cuidado. Cuidado. ¿Por qué le resultaré atractivo a las viudas? No me gusta nada esa mirada. George, coge una piedra, un palo, lo que sea. Mata a uno de los dos. George, George. Cántale algo. Ya sabes que la música siempre amansa a las fieras salvajes. A las mujeres salvajes. ¿Pieras mujeres? ¿Qué? Bueno. ¡Canta! Tranquila, pequeña. Tengo la voz un poco cascada. Y ya preveo de que la gorila se va a enamorar de la canción de él y se va a enamorar de él. Tranquila. ¡Cállala! ¡Canta! ¡Canta! ¿Qué dije? ¡Ayúdame! ¡Sigue cantando! ¡No te pares! ¡Sigue cantando! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Carol George! ¡Socorro! ¿Cómo saben que es una mujer? Porque había aparecido antes. ¡Me persiguen! ¿Quién? ¡Los nativos! ¡Los nativos cogen las joyas y a correr! ¡Oye, George! ¡Ayúdame! ¡Sigue cantando! ¡Así vendrán más gorilas! ¡Los nativos nos rodean! ¡Canta! ¡Canta! ¡Sí! ¡Cuando digo que te quiero! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Mosquitos! ¡Y por retaguardia! ¡Eso es un dardo envenenado! ¿Cómo? ¿Una ambulancia? ¡Estoy herido! ¡Oh! ¡Oh! Y le dieron a la pobre gorila. Bueno, le dieron a ellos dos y a la pobre gorila. Pero la gorila lo único que estaba haciendo era seguir su instinto. Te han dado, ¿eh? Dime que esto solo lleva vitaminas. Es un takaji. ¿Taka qué? Nos matará. Solo causa convulsiones musculares y después os dormirá. Takaji significa la contracción de la vez. Y le empieza a dar la chiripiolca. Takaji. Takata. Takaji. Takati. Takaji. Tú sigue riéndote así y vas a sentarte con el público. ¿Reíste con ellos, amiguita? Vas a sentarte con el público, digo. ¡Karon! 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 ¡Sí, sí! Y listo. El sub-argumento de la gorila se acaba. De un momento a otro. ¡No caéis nerviosos, amigos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Karon! 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 Y ahora llegamos a otra tribu. Ojalá fuese uno de esos cerditos que han escapado. Tranquilo, cuando te pongan una manzana en la boca sí que estarás en peligro. ¡Sin empujar! ¿Qué hace este crío? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no manosees la comida? ¿Que no manosees la comida? ¡Ah! ¡Son caníbales! Porque había que cumplir con todos los estereotipos tribales. Que dicen acá, dicen. ¿Qué raro anime tendrá una segunda temporada de Unova? De hecho, hasta la sexta película de esta franquicia. ¡Cerdos! ¡Ratas ascarosas! ¡Fuera! ¿Qué? ¡Espera! ¡Esperame! ¿Qué? Ella... Sin... Ellos... Son dos tipos armados. De una tribu de caníbales. Y ella, sin nada, con solo unos empujones, los saca de la habitación. Oye, ¿habéis oído a esa mujer? Estos salvajes son caníbales. Puede que sean cazadores de cabezas. ¿Cazadores de cabezas? Esta es la única cabeza que tengo y no quiero perderla. ¿Entonces el resto lo tiran? Ahora mismo me gustaría volver con esa encantadora gorilita. Sí, y estaría dispuesto a cantarle toda la noche. Los de la barbacoa. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ven con nosotros! ¡No me toquéis! ¡Soltad! ¿Y entonces por qué se vean ido? ¡Por qué? ¡Aquí, cerdos! ¡A ti! ¡Ven, a ti! ¡Os voy a dar! Pues se la han llevado. ¿Y por qué se han llevado solo a ella? A lo mejor empiezan por el postre. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde se habrán ido? Oye, no pueden ser cazadores de cabezas. No, que va. Eh. Eh. Lo chistoso es que las cabezas... Las cabezas reducidas que sí tenían algunas tribus se ven igual de horribles que estas. Más horribles, de hecho. ¿Eso qué son? ¿Chupa-chups? Esto empieza a no gustarme. ¡De rodillas, mujer! ¡De rodillas ante Bomadá! ¡Supremo sacerdote de Luata! ¡Yo no me arrodillo ante nadie! Yei ataca a los dos tipos que tienen lanzas y no le pasan nada. ¡Lajbatí! Esa tela es escocesa. ¿De dónde la has sacado? Hace tiempo me la dio un hombre blanco. La llevaba puesta como la falda de una mujer. ¿Y ese hombre? ¿Se llamaba... ...Mactadis? Sí. Sí, así se llamaba. Macatadis. Macatadis era mi padre. ¡Veca, pájala! ¿Tú eres la princesa Lala? Ah, convenencias argumentales. La forma ideal de terminar una película. No, en realidad todavía nos quedan 15 minutos, pero... Bueno, así se resuelve el conflicto. Ellos van a estar fuera de peligro. Queda todo muy claro ya bastante... ...bastante antes de que se termine la película. Solo porque resulta de que el papá era amigo de el jefe de esta tribu de caníbales. Que no se comieron al papá de ella por alguna razón. Tu padre era un gran amigo. Mi corazón le recuerda. Y sí, el líder de la tribu es blanco. El resto son oscuros o están maquillados y se notan un poquito más cercanos a lo que se supone que debería ser. Pero el líder es blanco. Y por ser su hija, cualquier cosa que me pidas te será concedida. ¡Onde a Leiki, ombotú! ¡El saludo de los 21 cañonazos! ¡Es posible! ¿Qué pasará? ¿Oyes eso? ¿Por quién doblan las campanas? Vi la película. No se reía nadie. Hasta matan a Gary Cooper. Ya. Ya. Bueno, no me importa morir, pero van a torturarnos. Oh, no. No podría soportar la tortura. Yo tampoco. A mí no me torturan. Hace pupa. Bueno, solo podemos hacer una cosa. Sí. ¿Listo? ¡Bailar! ¡Van a cantar de nuevo! Pinto, 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 gorgorito, vais a ir a dormir un ratito. ¡Ven! 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 Comprime. Yo quiero a los dos. A George y a Carol. Alteza, no hay ningún problema. Aquí en Loata una mujer puede tener tantos maridos como le apetezca. ¿Puedo casarme con los dos? ¿Y por qué no? Las mujeres blancas también tienen muchos maridos, pero uno después de otro. Aquí preferimos varios a la vez. ¿Puedo casarme con los dos? Oh, es maravilloso, Bómada. La felicidad es como el humo en el viento. Desaparece enseguida. Me casaré y ahora mismo. Muy bien. Que preparen a los dos hombres blancos para la boda real con la princesa. Boda real. Más alta. Gracias. Más alta. Gracias. Boda real. Más alta. Más alta. Más alta. Más alta. Y ahora veremos a nuestro jefe Ramayana. Ah, pero no era el jefe. Era el líder espiritual o algo. No sé qué era. Porque él tenía la máscara. Entonces era como el médico brujo o una cosa así. Y ese es el momento poliamor. ¿Acá se permite la poligamia? Un momento. A mí no me freiréis en aceite. No, 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 no. No podéis comerme. Mirad. Estoy flacucho, fibroso, puro nervio. Os vais a indigestar. No vamos a comerte. Oh, no. Vas a casarte. ¿Casarme? Espera, no pienso casarme contigo. Vamos, comedme. Matadme. Estoy gordo, suave. Soy delicioso. No dejo mal sabor de boca. No te casarás conmigo. Te casarás con la princesa de Batú. ¿Qué? ¿Con Lala? Así que por fin mi princesita se ha decidido. Lala. Yo pensé que iban a tener una serie de equivocaciones y eso iba a hacer que estos dos personajes escaparan de Bali y siguieran sus aventuras por otro lado. Porque supone que esta es una secuela. Pero todo va muy bien. ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué es esto, mi ajuar? Me recuerda a una cita a ciegas que tuve en Cleveland. A ver. Oh, qué maravilla. Podéis acicalar al novio. Ah, pobre George. Esto le matará. En fin, unos nacen con estrella y otros estrellados. Pero no me gusta hacerle una faena tan grande. Por favor, que me desnudo solo desde los 17 años. Vaya, veo que mi peluca de bodas ya está lista. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo con esa colonia. No nos pasemos, ¿de acuerdo? Qué delicia. Me siento delirantemente divino. Algunos nacen con estrella y otros estrellados. Pobre Harold. Le preguntan acá, ¿van a vivir feliz con una tribu caníbal? Bueno, ellos habían asumido que la tribu era caníbal. No se sabe exactamente qué iban a hacer. Menudo. Pero sí, le habían cortado la cabeza a otras personas, lo cual no necesariamente significa que sean caníbales. Pueden ser cazadores de cabeza, como decía la princesa. El chasco se llevará. ¿Podéis echarme un poquito más de esencia de cerezas? Eres tan bella como me habían dicho, princesa Lala. Ramayana, ¿ha oído hablar de mí? Sí, mi querida prima. ¡Keniroc! ¡Ah, volvió el malvado! Que, bueno, sí, él todavía desea el tesoro, así que me llamaba la atención de que no volviera a aparecer. Bueno, necesitábamos conflictos, así que ahora apareció de verte, Lala. Y también a esto. ¡Eso es mío, ladrón! Un ladrón no, princesa, un hombre de negocios. Mis amadas esposas envejecen rápido. Me aburren. Tú, princesa, vas a traer juventud y belleza a mi hogar. La juventud es maravillosa. ¡No! ¡No! Pero no puede ser. ¡Silencio! Llevad a la princesa a la cabaña nupcial. Bueno, él es el jefe, tiene mayor rango, así que la puedo obligar, supongo. Tiene mucho carácter. Por la mañana, a la luz de la razón, aceptará de buen grado vuestro trato, Ramayana. ¡No podéis hacer esto! ¡Le ha entregado su corazón a los dos americanos! ¡Esas dos ratas blancas! ¡Tengo una idea! En vez de sus corazones, le daremos al ala sus cabezas, reducidas, las dos. ¡Las pondremos juntas a la cama! Pero, Ramayana, escucha los cantos de boda. ¡Los novios ya están siendo preparados! ¡No podemos parar la ceremonia sin insultar a los dioses y a tu pueblo! ¿Por qué no tener la ceremonia con dos novios y sin novia? ¡Excelente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va a casar a los dos! ¡Ah! ¡Eso es un troleo épico! Dos novios y sin novia. ¡No! ¡Rajun, el dios del volcán durmiente, no permitirá el sacrilegio de una boda sin novia! ¡Bú! ¡A su dios no es inclusivo! ¡Qué triste! ¿Quién reina en esta isla, tú o el volcán? Tienes razón. Yo reino en esta isla. ¡Yo! ¡No, el volcán! ¿Han intentado peleársela a un volcán? Si estos creen que los volcanes son sus dioses, desafiar a su dios no me parece muy lógico. ¡Rajun! ¡Dios del volcán durmiente! ¿Apruebas esta boda? Bueno. ¡Volcán homofóbico! Bien. Estúpidas supersticiones de incongruentes viejas. Pero el volcán habló recién. se le interpeló y el volcán, aparte de que dijo no directamente reaccionó a la palabra de él en un instante o sea, bueno y si queremos quitarle el contexto homofóbico, lo más probable es de que se trate de que es un casamiento sin amor, eso podría hacerle que el volcán no lo acepta no engañarás a Ramayana con tus trucos de ventrilojo sí, y ahora vete truco de ventrilojo, ya, lo de que habló, sí, pero hay que salga lava del volcán cuando se le hace la pregunta what como no se dan cuenta celebrala con los dos novios sin la novia musculitos, la novia también lleva una de estas sí, está bien ponmela, vamos a ganar el concurso de disfraces eh, un momento ¿la princesa lleva también una de estas? sí esto puede dar pie a equívocos perfecto estas escenas de baile como que no aportan nada son muy largas son muy largas para el asunto que dé comienzo la ceremonia anuncial y se viene el matrimonio gay el vino de la boda y la fama les metió como veneno creo en la en el vino continúa con la ceremonia y la fama les metió como veneno creo en la en el vino y el volcán homofóbico se enoja adelante caotó naocópato bebé con este vino os declaro marido y mujer ah, es el mismo veneno que le ponen a las a los dardos que se supone que es esa lengua es parte del traje que les pusieron o se supone que es la lengua real de uno de los dos lleváoslos y avisadme cuando despierten perfecto entonces era solo para dormirlos no hubiera sido mejor que estuvieran conscientes para el momento en que en que se dan cuenta de que los hicieron casarse entre los dos y el volcán reaccionó y despues no paso nada vamos Lala, Lala es mía no se han dado cuenta no se han dado cuenta sí, le tengo cogido tú eh, eh, ¿qué ha pasado? alguien me ha cambiado a mi pareja ¿dónde está mi mujer? esta mujer es un tío no tienes una mujer ¿pero qué dices? yo soy el príncipe Harold de Batú tú yo me he casado con Lala no te has casado con el tío no me digas eso momento yo me he casado con ella tú tampoco bromeas mira me puse la máscara de mosca pues yo me puse esa peluca inventaron plumas hasta por la nariz yo tú tú uno de nosotros tiene que irse a reno y deprisa antes de que nos cojan musculitos ¿dónde estará? la princesa es ahora la séptima mujer de nuestro jefe un momento ¿y nosotros qué somos? tenéis cinco minutos para vivir duele mucho no, utilizamos bacteria de sodio oh, bonito detalle son encantadores o sea, ¿los cazaron para matarlos de todas maneras? o sea, sí no, no eso sí lo explicaron en la película supone que el pueblo ya ya había organizado una boda y para mantener contento al pueblo hicieron la boda gay haciéndola pasar por boda real y ahora los van a matar porque ya no les importa bien, Harold esto se acabó bueno por lo menos moriremos juntos hemos pasado mucho juntos, amigo pero no me quejo también nos hemos reído mucho ellos nosotros no tanto han tenido algún par de chistes buenos pero en general no solo espero que me perdones de corazón por las poquísimas veces que he intentado engañarte oye parece que habrá tormenta te perdono, George sé que siempre has tenido buena intención he sido una carga para ti eh a lo mejor posponen la ejecución por la lluvia bueno, Harold no es preciso que te diga lo que ha significado para mí hemos pasado tanto juntos y aquí estamos en la vida y en la muerte siempre juntos sé la guerra la guerra ¿qué fue ese agarrón? creo que se están tomando muy en serio la boda bueno el volcán se está enojando cada vez más y todo un pueblo tiene que morir por culpa de que hicieron casarse a dos tipos qué buen mensaje nos deja esta película tenemos que encontrar a Lala sí si esto fuera una review hubiera puesto la música lala oh no, se está destruyendo toda la escenografía aquí aquí ¡no! ¡no! voy a por ella espera yo voy socorro George Harold socorro ¿de qué supuestamente estaba hecha esa esa habitación de cartón? ¿me juego la vida para esto? ¡Lala! ¿estás bien, cariño? sí, cariño venga larguémonos antes de acabar ya buscados ¿tienes las joyas? sí, no quiero ser un rico en llamas ¡vamos! se está quemando todo se está quemando todo el cartón no la madera todo un pueblo quedó sin casa por culpa de estos dos bueno, no técnicamente no por culpa del primo de Lala que probablemente no reciba ningún castigo porque ya la película le quedan tres minutos y oye no se había llevado espérate el primo de Lala no se había llevado los las joyas ¿por qué tienen las joyas? vacío argumental eh, mirad mirad esas plantaciones de arroz ahí abajo sí, arroz qué simbólico ¿cómo? simbólico explícate sí, arroz con leche y también en las bodas eh, princesa mirad un barco oh, estamos salvados tenemos que ir a la playa sí eh, el capitán del barco eh, y el capitán del barco no puede ser el primo de Lala que puede que todavía está ahí puede oficiar la ceremonia yo me ocuparé de organizar mi propia boda si no te importa vaya anda si te portas bien te dejaré organizar la despedida de soltero pesas demasiado pero te dejaré ser dama de honor esta chica se va a casar conmigo Harold si ya soy el hombre de su vida espera un momento espera está bien arreglemos esto de una vez antes de subir al barco tira una moneda al aire si estamos sin Blanca tengo una idea mejor lucha india muy bien oh, no la última vez que te gané me diste a un indio mira, que decida Lala la paja más corta sí, bien si saca la paja más larga se quedará conmigo y la corta contigo vale, yo sujeto las pajas por favor, esperad yo ya he tomado una decisión mala suerte, amigo es una pena y lo siento mucho Harold ¿le has escogido a él? sí bueno, la única razón por la que se sentía atraída por ti era por quienes recordabas a un chimpancé con cara humana que era muy asqueroso oh, ¿cómo puedes estar tan ciega? ánimo, Harold ya encontrarás a alguien solicita la entrada en el club de solteros no Lala es la mujer de mi vida oye, tienes una cesta si tuvieses tu flauta mágica todo estaría arreglado pues da la casualidad entonces esto tenía razón de ser a nivel argumental esa iba a ser la solución para Harold este es mi amigo Harold siempre está en todo ¡oh, Jane Russell! oh, vaya suerte ¿qué? señoritas eh, espera un momento ¿qué vas a hacer con dos mujeres? ese es un bonito problema ¡eh! eh, volver aquí esperadme oh, no no se muevan ¿de dónde están, amigos? esta película no ha terminado todavía no se muevan sigan ahí eh, esperad eh, no no, todavía no no se muevan quietos eh, George Jane Lala oh, no fuera de ahí George que venga el guionista el productor mi agente las chicas el director seguro fin ok y eso fue Road to Bali es una comedia absurda no es una buena película en ningún sentido argumentalmente está muy mal tiene varios vacíos el villano no termina de tener una no termina de tener eh su merecido y el otro villano que aparece después es que el líder de la tribu eh no sabemos qué pasó con él pero los que sí se vieron afectados fueron todos los pobladores entonces la película termina con Dean Crosby ganando y Bob Hope fallando en el amor como siempre que creo que ese era el chiste siempre de que él siempre le iba mal eh es es una película que obviamente no ha envejecido bien pero que tiene buenos chistes tiene algunos buenos chistes eh otros que me imagino que eran mucho más hilarantes cuando se entendían las referencias y cuando era novedoso ese tipo de humor y me imagino que esa es la razón por la que esta franquicia tuvo tanto éxito pero dentro de todo ha sido una experiencia entretenida ver esta película con ustedes estar comentándola es muy random tiene un montón de cosas muy extrañas que se les ocurrieron por porque pensaron que iba a ser chistoso como lo de los gorilas el tigre peleando con el gorila eh tienen escenas de baile que no aportan nada el hecho de que los hicieron casarse entre los dos y eso explotó el volcán bueno pero pero si es una película muy rara que funcionaba dentro de códigos que actualmente ya no se manejan o que ya no son novedosos pero no diría que es una es que al ser una comedia absurda no puedes decir que es una mala película argumentalmente tiene varios problemas pero pero es entretenida y eso es como lo único que busca preguntan no entiendo este es un final triste o un final feliz bueno el chiste siempre es de que el personaje de Bob Hope falla así que así que en realidad si es como un final feliz porque Bing Crosby era siempre el héroe y nunca llegaron a Bali en todo caso se mantuvieron en el camino a Bali y nunca llegaron a Bali porque iban a ir a vender el tesoro a Bali pero bueno a ver dicen nada super el volcán homofóbico hay películas mexicanas peores dicen me encantó el chiste de Dumbo y los gorilas también la canción 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 dicen es tan mala que es buena es mala con aspectos positivos pero definitivamente es producto de su época no la recomendaría para verla por ver una película chistosa es como para verla de manera irónica como lo que he estado haciendo yo a ver dicen es un es un final y punto por algo se llama camino a Bali la gorila quedó en nuestros corazones dicen hay películas mexicanas peores ah bueno ya lo he leído a ver que más dicen dicen mista el mono con cara de Bob Cops y eso es lo más rancio de toda la película y lo más random en absoluto mi gatito pasó encima del teclado y le puso mute dicen la moraleja de la historia es decirle no el matrimonio homosexual o el volcán homofóbico nos destruirá a todos me quedé esperando otro momento gorila de hecho hubiera sido entretenido que hubiera aparecido la gorila de todas maneras dicen camino a Bali no llegaba a Bali estuvo re entrete dicen acá pero dicen para mí esta es 310 es mala con ganas al punto en que retiene puede ser bueno gente espero que hayan disfrutado esta sesión este episodio esta función de cine random voy a seguir consiguiéndome películas envíenme mensajes al mail a la página de facebook o comentarios en la publicación con sugerencias voy a intentar seguir poniendo películas por supuesto los temas de copyright son los que hacen el tope lo ideal es que sean películas de dominio público que no tengan copyright o que solamente podamos saltarnos las canciones en el mejor de los casos y también que lo ideal es que tengan doblaje en español porque si no tienen doblaje en español se pierden mucho tiempo en leer subtítulos aunque la próxima semana vamos a ir con plan 9 invasores del espacio exterior si no me equivoco si no me equivoco se llama así plan 9 así que los estaré esperando la próxima semana en un nuevo cine random mientras tanto el día de mañana se suben los episodios que quedan bueno mañana y pasado se suben los episodios que quedan de random responde también también estoy trabajando en nuevas reviews se vienen reviews para el canal pronto y eso por el momento y si quieren cine random todos los miércoles a las 20 horas en horario chileno hasta que se termine la cuarentena supongo así que eso si esta transmisión queda subida al canal así que no se preocupen si se perdieron una parte o si quieren escuchar todo desde el principio múltiples veces esto queda para la posteridad en el canal así que eso así y al fin de semana tenemos transmisión de lucha libre en relación a money in the bank bueno cuídense mucho que estén bien y nos veremos en una próxima ocasión buenas noches y adiós y adiós